El levantamiento de Tenamazle fue la última defensa. Existe un testigo. Es un testigo español dispuesto a declarar ante el rey. Tengo una carga muy especial para ti. Si me traes a Anís a la hacienda, la mitad de la encomienda es tuya. Me juré, me quedará Che Garzala y Salva. Sé lo que buscan. Yo se los puedo dar. ¿Podríais a los españoles ver? No todos somos iguales. ¡Es la carga! ¡Es la carga! Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. ¡Suscríbete al canal!